Don Pepe empezó con un empate Bolivia sub-40 en la Liga Senior. Sí, así es. Un empate con sabor a victoria, pero bueno, para comenzar pienso que está bien. Cuesta un poquito en el inicio de todo torneo, ¿no? Sí, cuesta reunir la gente. La gente estaba viniendo pausadamente y bueno, esperamos que con el correr de la fecha, bueno, la gente se reintegre y tengamos un equipo completo para ser un mejor marcador, ¿no? Buena suerte para el próximo compromiso. Gracias y un saludo para toda la afición que sigue a Bolivia.